¿Entendiste lo que quiso decir con su grito? Vamos a recordar ese grito de Ronaldo que yo tampoco he visto. ¡Sí! Yo no lo había visto, ¿esto qué es? ¿Es lo que hizo en la gana? Sí, sí. Sí, sí, pues ponlo otra vez porque es que no lo he pillado. Yo estoy... ¡Sí! ¡Qué vergüenza, ¿no? Bueno. Este tiene una pedra, ¿no? ¡Qué decisión, macho! ¿Aquí viene eso ahí? Cada uno reacciona a su manera. Sí, 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 vale, vale, vale. Me parece estupendo. Es muy difícil ganar un balón de oro. Es más difícil estarte callado, pero... Pero este ha fallado ahí. En fin, no sé, vale, no sé. Lo que pretendía... Y además, hay gente que está interpretando esto. O sea, ¿esto tiene una interpretación? ¿Sí? Esto hay que bajar ahí con un calcetín sudado y una paliza, hombre. Y se le quita toda la tontería. ¡Joder! De verdad, las cosas que hay que aguantar. ¿Quién va? Está bueno, se nota que eres del Atleti, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Aplausos!